La cámara viajera de cosmoguintracional.com se reporta desde Julio Andrade, en la provincia del Carchi. Estamos con la misión de ir a entrevistar al señor Carapaz, medallista olímpico que representó a nuestro país, y a sus padres. Estamos dirigiéndonos desde Julio Andrade hacia el cantón Huaca, y de ahí haremos transbordo hasta llegar a la casa de la familia Carapaz. Esto es justamente Julio Andrade, en la provincia del Carchi. Gracias.